Voy a acercar para acá un local donde se realiza y se retira el Ciro Estivo, Moni, a ese tipo de insta. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, nada. Es gratuito, señor. ¿Está bien? Ah, bueno, qué excelente. Primeramente, de verdad, como la firma Tivo es el responsable y como estoy acá recibiendo a través del servicio de un Ciro Estivo, estoy acá ingresando un mensaje escrito de la central misma de Tivo. Sí. En el mensaje, señor, te voy a estar divulgando 6 numeritos que es el código para confirmar la acreditación de los 1.000.000 antes de 1.000.000 en tu línea. Por favor, si podés verificar, lo que ingresó todavía el mensaje. ¿Mensaje normal? Sí, me llegó. ¿Cuántos son los números? ¿Cómo dijiste que te llamaba, mi amigo? Licenciado Carlos Esteban Amarilla. Un gusto, un placer, señor. Mi amigo, yo no soy ningún estúpido, señor. Licenciado Carlos Esteban Amarilla. Bueno, entonces, señor, que tengo su número estúpido, ¿no, señor? Igualmente. Gracias.